¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles un peliculón de esos que me gusta a mí porque es un completo espectáculo que se disfruta de principio a fin de esas experiencias que se disfruta muchísimo en pantalla grande porque tiene todo lo que uno espera de una película de acción de este estilo protagonizada por Gerard Butler quien nuevamente revalida su estatus como una estrella de acción y a mí sinceramente me da todo lo que quiero ver una de esas historias que es ideal para ver con un enorme balde de pochoclos o si la ves en tu casa yo te recomiendo hacer una buena hamburguesa doble con cheddar pero bien cargada porque esta película es exactamente eso algo que algunos llaman comida chatarra y que otros disfrutamos con muchísima pasión pero antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad y nunca vieron una de mis recomendaciones y es que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente déjenme contarles de que trata Alerta Extrema Película estadounidense de acción distribuida por Lionsgate y estrenada mundialmente el 13 de enero del 2023 aunque acá en Argentina se estrenó recién el 26 de enero actualmente está en el cine y toda persona que tenga el dinero, el tiempo y le guste ver este tipo de películas les recomiendo que vaya a verla al cine porque vale muchísimo la pena es un gran espectáculo pero si no pueden les aviso que también ya está para ver en las páginas online más conocidas como también para descargar por torre está escrita por Charles Cumming y J.P. Davis dirigida por el francés Jean-François Richet quien si bien tiene una carrera con varias películas encima este vendrá a ser su tercer largometraje hollywoodense su primera película fue en el año 1995 llamada Estado de la situación luego realizó MA6T en el 97 Del Amor en el 2001 la extraordinaria e infravalorada remake de Masacre en la cárcel 13 que dirigió en el 2005 Marine parte 1 en el 2008 y ese año también realizó una gran película titulada El Enemigo Público Número 1 en el 2015 cambió de género la comedia y dirigió la remake de Un Momento de Desconcierto en el 2016 volvió a la acción con Mel Gibson de protagonista En Sangre de Mi Sangre y en el 2018 había dirigido su última película una superproducción francesa llamada El Emperador de París La trama nos presenta al piloto de avión Brody Torrance que tiene que volar desde Singapur hasta Tokio le preocupa una fuerte tormenta que hay en el camino pero su supervisor le dice que no va a haber ningún problema que vuele sin preocupaciones y además como es año nuevo su vuelo tiene muy pocos pasajeros pero seguramente se imaginan lo que va a pasar la tormenta los va a agarrar en el medio del mar chino y un rayo golpea el avión quemando todos los circuitos eléctricos es decir que no tiene ninguna forma de ver siquiera dónde están ni hacer contacto con nada ni nadie y encima tiene un determinado tiempo hasta que el avión caiga en picada debido a lo ocurrido por lo que el Capitán Torrance se ve obligado a tener que tomar medidas extremas en principio ve como la única solución a aterrizar el avión en el mar pero la tormenta tiene muy agitadas las aguas y justo cuando no había más tiempo ve un pedazo de tierra y como gran piloto heroico logra aterrizar como puede el avión en lo que pareciera ser una gran isla y hasta acá uno dice bueno se salvaron pero da la casualidad o mejor dicho la mala fortuna de que aterrizó el avión en una isla filipina llamada Yolo que está bajo el mando de una horrible milicia de esas que secuestran gente de otros países para exigir el rescate o si no los fusilan en vivo por internet por lo que nuestro protagonista tendrá que ingeniárselas para lograr cuidar a los pasajeros de su avión avisar a las autoridades correspondientes sobre su ubicación e intentar salir de esa isla y poder volver a abrazar a su hija una vez más a ver en términos de guion sí la estructura más clásica que existe generalmente este tipo de películas cumple perfectamente los tres actos casi de una forma académica que habla bien tanto de los guionistas como del director es una historia completamente lineal que siempre vemos todo a partir del punto de vista del protagonista aunque tiene algún que otro momento en el que vemos lo que hacen los ejecutivos de la ironía de Trailblazer como también algunas escenas de la hija del piloto para que el espectador recuerde que el protagonista tiene una hija y quiere volver a verla como dije anteriormente es una película de acción de esas en las que vemos como un hombre se ve obligado a convertirse en héroe ante una situación extrema de esos conflictos que ya hemos visto una y otra vez pero que funcionan y por lo menos a mí no me cansan porque me gusta esta idealización de protagonistas heroicos de buenos valores que pueden pelear contra un ejército simplemente porque es sumamente entretenido aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con algún que otro spoiler porque hablo de la construcción de los personajes y por ende cuento un poco de su desarrollo bien como dije anteriormente su guion sigue una fórmula por lo que cada personaje responde a un estereotipo del género e incluso podríamos decir que todas las últimas películas que está haciendo Gerard Balder siguen ese mismo arquetipo un hombre que realiza un trabajo que no es común pero tampoco es algo tan loco o extremo sino que siempre sigue cierta lógica justificada porque sus personajes son ex veteranos de guerra o gente especializada en algo por el estilo en esta película Brody Torrance es un ex piloto de la fuerza aérea británica y con cierto entrenamiento militar donde no es un John Wick sino un hombre adulto que tiene algo de experiencia para sobrevivir e intentar defenderse de los guerrilleros de la isla pero aunque tiene escenas de acción y él es el protagonista se dejan claros que no es una máquina de matar sino que su especialidad es pilotear y ser alguien de buenos valores que quiere proteger a los pasajeros y hacer hasta lo imposible para sacarlos de esa situación y eso los lleva muchas veces a actuar sin pensar o intentar sacrificarse lo cual lo hace un personaje heroico pero que es humano que obviamente no es un Bruce Willis que puede contra todos y por eso la trama tiene al personaje de Luis Gaspar interpretado por Mike Colter que es un prisionero que estaba siendo trasladado a Tokio y el oficial que lo acompañaba muere en aterrizaje forzoso y nuestro protagonista a pesar de tener cierto miedo y prejuicio decide sacarle las esposas y pedirle que lo acompañe a buscar ayuda todos imaginamos que más allá de que es para que no se quede solo con los demás es porque es el único de todo el vuelo que tiene un físico tremendo como por lo menos para aparentar algo pero resulta que casualmente este prisionero es también un ex veterano de la legión francesa de GPC así que podríamos decir que este personaje vendría a ser el arma o el fortachudo que ayuda al protagonista cubriendo esa falta de estereotipo de héroe de guerra que el piloto no tiene y eso hace que el espectador sienta más apego e identificación con el protagonista porque lo vemos más como un héroe que es más como un hombre común más allá de que sea un piloto condecorado como que pesa mucho más el sentimiento de luchar para salvar a los otros y de volver a ver a su hija que olvidamos las conveniencias que puede llegar a tener su construcción pero que obviamente esto de la hija a más de uno le va a recordar a Duro de Matar o incluso a la franquicia también protagonizada por Gerard Butler de Olympus Has Fallen después tenemos un montón de personajes planos que buscan rellenar la trama como por ejemplo los guerrilleros o los antagonistas donde el personaje de Datu Jumar representa al dictador malo de la isla que quiere secuestrar a los pasajeros pedir rescate o matarlos dentro del grupo de pasajeros tenemos todos los estereotipos el hombre arrogante y molesto los pibes quejosos las chicas jóvenes que tienen miedo los turistas que solo se la pasan llorando la zafata copada y el copiloto de buen corazón que tiene una hermosa familia y que por eso estamos toda la película con miedo de que lo maten solo para hacernos llorar y ni hablar de que todos son de diferentes nacionalidades como para tener una amplia representación racial por último tenemos también a los personajes de la compañía del avión que siguen el estereotipo de gente de negocios que solo siguen las reglas e intentan salir lo menos perjudicados de este lío y por eso llaman a un consultor privado para resolver el asunto el cual contrata unos mercenarios para que ayuden a nuestra protagonista a salir de la isla Hitchcock siempre daba a entender que una de las partes más importantes en la creación de una película era el público algo que hoy en día algunos se olvidan y otros resignifican la frase en la televisión diciendo que el público es el supremo y digo esto porque la película está pensada para el disfruto del espectador que le gusta la acción que le gustan los personajes heroicos que se sienta y sabe que va a ver a Gerard Butler peleando a puño limpio hasta la muerte para sobrevivir y la película es eso tiene una puesta en escena neutra donde los colores el diseño de vestuario y la fotografía son lo más apegado a la realidad posible en cada espacio que representan los efectos especiales es lo que más hay que destacar porque es lo que refuerza que ciertas situaciones se vean muy reales por ejemplo la tormenta la turbulencia los disparos o incluso los cuerpos volando por un impacto de bala de un francotirador eso me pareció perfecto y ni hablar del avión volando con todas las puertas abiertas con un motor en llamas en el final que es como la frutilla del postre para coronar esta película como también las escenas de pelea que están muy bien coreografiadas en especial ese plano secuencia donde nuestro protagonista descubre a los golpes que está en una peligrosa isla después en líneas generales me gusta el ritmo que construye porque logra emocionar y también generar suspenso incluso en el final logra unir estos dos recursos y que el espectador dude y tenga miedo de si el protagonista pueda llegar a sobrevivir para mí Alerta Extrema es una gran película noventera realizada 30 años después pero que se disfruta exactamente igual demostrando que hay fórmulas que funcionan y que son entretenidas y que van a ser criticadas una y otra vez por aquellas personas exigentes que necesitan algo que en realidad no saben pero que aún así lo reclaman otra de las grandes películas de este año que recomiendo fuertemente así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día